¡Navidad! ¡Qué linda eres! Otro año que pasa y yo tan lejos Otra Navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes En la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Aunque yo no esté para brindar